Un enorme trozo de carne Rojísima púrpura tiesa Emanando y chorreando la sangre A un charco que le hace limpieza La lengua asquerosa que la ve Del fetido perro de presa Las moscas que atacan en tanden Y el hacha trocea y se aleja Trocea y se aleja Ese quieto trozo de carne Fueola frente al arrecife En cabritamiento con veleidades Regalo para el matarife Las huecas palabras amables Azúcar es en demasiva Y sea de felicidades Que no sabía Que ya tenía Todavía cree que en la ropa Libre y viento en tu popa Todavía cree que ese cielo enamora Salvo elegante y capriola Cree que sobre el fuego Todavía se explota Y es de sin vida el carro que arde No ve que no es más que un pedazo de carne No ve que no es más que un pedazo de carne Y es que cree que es cristal de escarcha Y el monte le besa la marcha Todavía cree que en la brisa le peina la crimen Que el mundo es su jardín Cree que sobre el fuego también se explota Y es de sin vida el carro que arde No ve que no es más que un pedazo de carne Retaurante de carretera Abierto a lo pronto que caiga Ni pregunta, ni tasa, ni pesa Factura, procesa y a la brasa Total, los viajeros hambrientos No cuestionarán la cevicia Con picante y condimento Lo asado será una delicia Inmundicia Todavía cree que galopa Libre y viento empopa Todavía cree que ese cielo enamora Salvo elegante y capriola Cree que sobre el fuego también se explota Y es de sin vida el carro que arde No ve que no es más que un pedazo de carne Y es que cree que es cristal de escarcha Y el monte le besa la marcha Todavía cree que en la brisa le peina la crimen Que el mundo es su jardín Cree que sobre el fuego también se explota Y es de sin vida el carro que arde No ve que no es más que un pedazo de carne No ve que no es más que un pedazo de carne No ve que no es más que un pedazo de carne Y este creer Todavía creer